Tiene el uso de la palabra la senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar a favor del dictamen. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores. El reconocimiento de nuestras niñas y niños y adolescentes como sujetos de derecho, un avance fundamental para nuestro país, porque toma el principio de interés superior de la infancia como eje para toda acción del Estado. Esa es la esencia de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que aprobamos el año pasado. Por eso, doy la bienvenida y voto a favor del presente dictamen, ya que considero que con esta reforma se reafirma el derecho de nuestra infancia, para que en caso de un desacuerdo a causa de una separación de quienes ejerzan la patria potestad, el juez resuelva considerando el interés superior del menor. Es decir, se escucha directamente su opinión de conformidad con su edad, desarrollo y grado de madurez. Este es un paso importante para nuestra legislación, ya que se armoniza el Código Civil Federal, con lo dispuesto en nuestra Constitución, en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en los tratados y convenciones internacionales que ha suscrito nuestro país en la materia. Es importante también señalar que esta reforma es un punto de partida para poder revisar de manera integral nuestro marco jurídico, de tal manera que podamos introducir los cambios y principios rectores a favor de nuestras niñas, niños y adolescentes. El interés superior de la infancia, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, la supervivencia, el desarrollo, a la participación, etc. No deben quedar como letra en la ley. Por eso es importante como legisladores emprendamos este tipo de esfuerzos, que finalmente también tendrán impacto para que los congresos locales lleven a cabo las urbanizaciones correspondientes. Cuando la autoridad tiene contacto directo con el infante, alcanza a percibir mejor su problemática y entender las situaciones en las que pudo llegar a existir la violencia, o bien otro tipo de condiciones sociales y económicas. Además, no lo olvidemos, los niños siempre dicen la verdad. Por ello, como bien refiere el presente dictamen, tienen el derecho de participar, ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia, donde se diriman controversias que les afectan. Esta idea se fortalece cuando referimos el artículo 74 de la Ley General en la materia, donde se establece que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que las diferentes instancias gubernamentales en los tres órdenes de gobierno les informen sobre la manera en que su opinión ha sido valorada y tomada en cuenta su solicitud. Lo principal es respetar la libertad de niñas y niños para que puedan afrontar situaciones difíciles, como lo pueden llegar a ser la separación de sus tutores. Los niños no mienten, ellos saben con quién se sienten más seguros y cómodos. El darles la voz es algo que nuestra sociedad normalmente no hace, generalmente no se les escucha y esto es algo que debemos cambiar. No podemos continuar con una visión adultocéntrica que deje fuera las opiniones y las libertades de los niños. Este dictamen nos permite ver a la niñez mexicana de otra manera, porque dará voz a los menores ante la autoridad para decidir responsablemente sobre su porvenir. Dejemos atrás a una sociedad que por generaciones ha funcionado excluyendo a las niñas, niños y adolescentes de la esfera de las decisiones, ya que esto ha generado una relación social asimétrica entre los adultos que ostentan el poder y la niñez. Este dictamen es un paso fundamental para alcanzar una sociedad más igualitaria y para asegurar un derecho del que poco se habla. El derecho a la felicidad, el derecho de nuestros niños. Es cuanto, señor presidente.